En uso de la palabra para un apartamiento de reglamento, el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Es para pedir un apartamiento de reglamento para mi proyecto 4611 de creación de una comisión bicameral de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Señor Presidente, vivimos en el apogeo de la demagogia y el populismo, con un gobierno que permite una despedida de un billón de personas a un futbolista muy respetable, pero en el mismo país no se le permitió al padre de Solange llegar hasta donde estaba la hija moribunda. Vivimos en un país donde el Presidente de la República circula por todos lados, se saca selfies en los velorios, cena con Moyano y cena con Evo, pero el padre de Abigail tuvo que cruzar los límites de una provincia convertidos en una frontera infranqueable con la hija con una grave enfermedad a cuestas. Vivimos en un país donde por año, por un año, estuvieron agitando una falsa desaparición, pero no dijeron nada cuando Luis Espinosa desapareció a manos de la policía y apareció muerto. Señor Presidente, son las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia de la democracia. Es una vergüenza que el Secretario de Derechos Humanos se dedique, mientras tanto, a denunciar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que piense un poco, al que tiene que denunciar es al Gobernador Gildo Infrán, que tiene a miles de ciudadanos de su provincia varados, al que tienen que denunciar es al señor Zamora, que es responsable de lo que pasó con Abigail, como él mismo reconoció. Hemos pasado de un país, además, que tenía varados en el exterior, a un país que tiene hoy miles de varados dentro de sus propias fronteras. Después se enojan cuando les digo medievales. Es un régimen medieval. Y la cuarentena que han aplicado con nulos resultados en lo sanitario es un sistema medieval. Por eso pido que se vote este apartamiento para crear la Comisión Bicameral de Investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Por el Estado, porque los crímenes del Estado son crímenes de Estado, ya sea que gobiernen los unos o gobiernen los otros. Ojalá tengan el valor de votarlo a favor los diputados del oficialismo, a menos que tengan algo que apañar, a menos que tengan algo que encubrir. Porque no veo en qué sentido una investigación y una clarificación de todo lo que pasó puede perjudicar al Estado de Derecho. Señor Presidente, los derechos humanos son hoy. Los derechos humanos son aquí y ahora. Ojalá que quienes no estuvieron en la CONADEC se reivindiquen y voten hoy a favor de la CONADEC. Necesitamos investigar los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, primero para que no se sigan cometiendo y después para que no vuelvan a cometerse. Nunca más. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.